Detrás de este maquillaje, se esconde la historia de una mujer ¡Debatera al vivo! ¡Por ser tu imbécil! Marcada por el destino Después de sufrir una tragedia ¡Mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? Amanda dejará de ser inocente A partir de este momento, ustedes son huérfanas Para transformarse en el guardián de sus hermanas Yo les juro que las voy a cuidar ¿Cómo sobreviven unas niñas abandonadas a su suerte? Que se ven las menores ¡Hermana! ¡Yo les prometo que vamos a estar juntas! Todo en la vida tiene un precio Yo puedo traerte a tus hermanos, si te conviertes en mi mujer Menos el amor ¡Amanda! No lo hagas, yo te amo Aunque se cubra de belleza, solo uno tendrá su corazón Flor, flor salvaje ¡Suscríbete al canal!